... ... ... Ingeniero, muy buenas tardes, solo me quisiera preguntar a usted, ¿cuál es su opinión respecto a este equipo y otro bien? Mira, en este quinto informe se refuerza todo lo que se ha informado en los últimos cuatro años. Sin duda es una recopilación muy exitosa de todos los esfuerzos que ha hecho este gobierno en la administración pública, comenzando por la salud, por la seguridad, por el campo, por la educación y por los servicios. En todos hay avances importantes, en todos estuvimos escuchando con mucha atención lo que el señor gobernador informó y creo que no hay más que decir que fue excelente, que estamos conscientes de las cifras y sobre todo en este año que terminó, que fue el más complicado de toda su historia, sobre todo por la crisis y luego la influenza. Y aún así pudo incrementar mucho más de lo que se había hecho cuando Wilma, él informaba que en Wilma fueron 800 millones de obra y en este año 3.500 millones en obra. Es una diferencia enorme. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que usted desee agregar? Solo una felicitación para el gobernador. ¡Gracias por ver el gobernador!